Las preparaciones ante los sudamericanos son para evaluar jugadores, para ver qué sistemas vamos a usar, en qué parte estamos bien, en qué parte nos falta y este es uno más, verdad. Es importante porque se jugó ante Brasil con un equipo que juega muy bien y muy contento por el trabajo y por la actitud que posee a los muchachos. ¿Cuánto falta en el jugador? No, falta mucho. Todavía nos quedan dos meses para el campeonato. En ese tiempo tenemos que tratar de entrenar, de que estén todos los jugadores, tratándonos ahora por una cuestión de que no tuvieron permiso de sus clubes, pero con los que vinieron muy bien con todo el grupo. ¿Mustivación especial? ¿Alguna relación por más de que se trata de un amistoso, Víctor? Sí, se festeca un ratito, verdad, pero nosotros tenemos que ser inteligentes y ver después del video, ver las partes que hemos estado bien, en qué parte, en la defensa o en el ataque tenemos que mejorar y qué jugadores han vendido en un nivel que nosotros queremos, verdad. Tenemos que hacer un análisis, sacar y traer bien toda la información de este partido, el que te caldo, o sea, no, es importante para la motivación de los muchachos. ¿Te gusta el viernes en otro partido? Sí, tenemos el partido de revancha dentro de dos días y, bueno, vamos a, la idea es que jueguen todos, algunos jugadores ya van a viajar ahora, o sea, cinco jugadores también en el plan de profesional, tienen que viajar esta noche, en el día de mañana, más de mañana. Y, bueno, por lo que se quedan, que son 20 jugadores, hermano, traen un nuevo equipo para el partido de viernes y la idea es que jueguen todos, que tengan minutos de juego. Gracias, profesor. Vale.